Hola, mi nombre es David Bolsoni, estoy muy feliz de participar en este festival, de esta campaña y esta es la canción que elegí para homenajear a aquellos que han sabido reinventarse en estos tiempos difíciles. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede darte una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía. Es la del día en que dijiste que tenías que partir, seguro que andarás por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede darte una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.